Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión hago referencia a la Declaratoria de Reforma Constitucional del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Una de las reformas más importantes que se aprobaron durante el primer periodo de este segundo año de la 63ª legislatura fue sin duda la que se refiere a los artículos 107 y 123. De este modo, se pretende hacer que la justicia laboral sea más sencilla y expedita para los trabajadores y que deje de formar parte de las atribuciones de los ejecutivos para pasarlas al Poder Judicial a nivel federal y estatal. Como todos saben, uno de los principales objetivos de esta reforma radica en sustituir las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. También se favorece la resolución de los conflictos laborales mediante la conciliación dado que en la reforma se plantea que antes de acudir a los tribunales laborales los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En materia federal, esta función estará a cargo de un organismo descentralizado al que le corresponderá además el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. La reforma precisa, la forma de elección del titular del mencionado organismo quien desempeñará el cargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Así, se establece que el Ejecutivo Federal someterá una eterna consideración de la Cámara de Senadores que realizará la designación correspondiente. A nivel estatal, la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación que tendrán personalidad jurídica propia, plena, plena autonomía operativa, presupuestaria de decisión y de gestión. La reforma también hace mención de los procedimientos y requisitos para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones. Con esta reforma, se busca respetar la representatividad de las organizaciones sindicales, la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Del mismo modo, la reforma que hoy es una realidad plantea que el voto de los trabajadores sea personal, libre y secreto para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de sus dirigentes. Hoy, damos vigencia a una reforma que facilitará la justicia para millones de trabajadores. En Nueva Alianza, estamos ciertos de que esta transformación será para mejorar la impartición de la llamada justicia cotidiana y hacemos votos para que esto redunde la calidad de vida de todos los trabajadores del país. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias.